Bueno, esta es la última parte, al galpón de rastrojero, estamos arrimando los extremos de dirección con el crique. ¿Por qué lo arrimamos con el crique? Para que clave bien el extremo y no se gire, no gire el bulón del extremo cuando ajustamos la tuerca. Entonces con el crique le damos presión para arriba y queda bien clavado. Después le ajustamos bien y ya está, le queda joya. Ahora vamos a poner y tenemos la nueva pieza de un diostito llaneta. Así que, acá está todo. Cuando quieran sacar o colocar un, más que nada, colocar un extremo de dirección, les aconsejo que lo claven con el crique, levántelos bien con el crique, así no gira la, no gira el bulón del extremo y pueden ajustar bien la tuerca. Pues bueno viejo, esto es para galpón de rastrojero, nos vemos.